¿Qué es lo que se llama Monterizo? Bueno, ya han sido puestas bajo custodia dos personas que son sospechosos de haber apuñalado a este joven Monterizo en circunstancias que todavía estamos investigando. Se trataría en un principio de una tentativa de robo en la cual resultaría herido este joven y bueno, ya están detenidos los dos sospechosos. Uno de ellos tiene ya confirmado un frondoso prontuario, tiene varias causas en trámite, incluso en el nuevo sistema también. La información que estamos manejando la estamos confirmando, en este momento no te puedo anticipar nada porque está siendo justamente objeto de investigación. Tan pronto tengamos novedades, vamos a formalizar el cargo con esta información. En un principio de mañana realizaríamos la formalización de los cargos y estaremos también pidiendo medidas precautorias entre las que está la alternativa de la prisión preventiva para uno de esos imputados, que son de apellido Soria ambos. Está confirmado que es una herida con arma blanca, por eso el delito estaría calificado en un principio como robo con arma blanca. Doctor, ¿me puede recordar, cómo fue, cómo sucedió este hecho, quién realizó una denuncia, si la misma víctima pudo llegar para ser auxiliado, pudo pedir ayuda? ¿Cómo se desarrolló este delito? Bueno, en este delito lo único que te puedo aseverar es que aparentemente es un robo en el cual uno de los detenidos lo habría apuñalado a la víctima. Después de esto, lo demás está siendo objeto de investigación pero justamente va a ser el nudo de la formalización del cargo. No te lo puedo anticipar ahora porque puede haber variaciones en el día. Esto es muy dinámico, esto sucedió hace unas horas y ahora ya tendríamos que estar preparando para el día de mañana la audiencia de formalización. Y como es todo tan dinámico, puede que te dé algún detalle de que puede variar. Por eso no me atrevería a asegurarte. Sí, hay un herido con arma blanca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!